No me importa lo que de mi se diga Disfrute su vida que yo vivo la idea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá Me baila agua pa' la seca Cuando me partía en la discoteca Me baila agua pa' la seca Cuando me partía en la discoteca Me baila agua pa' la seca Cuando me partía en la discoteca Me baila agua pa' la seca Cuando me partía en la discoteca No importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, y pa' atrás no verá Me bailaba para la seca, vuelvo un buen patilla en la discoteca Me bailaba para la seca, vuelvo un buen patilla en la discoteca Me bailaba para la cena, cuando se empantilla en la discoteca Me bailaba para la cena, cuando se empantilla en la discoteca Me bailaba para la cena, cuando se empantilla en la discoteca Me bailaba para la cena, cuando se empantilla en la discoteca